Música Es todo lo que tengo y no hay nadie en este mundo quien se ocupe ya de mi Tú, solo tú Te has tomado la molestia de llenarme de cariño y alegrarme con tu amor Y a mí, cómo me gusta quererte, cómo me gusta atenderte y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí, cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte, pues me siento tan dichoso al mirarte junto a mí Música Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias Gracias amor Y a mí, cómo me gusta quererte, cómo me gusta atenderte y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí, cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte, pues me siento tan dichoso al mirarte junto a mí Sabes amor Y a mí, cómo me gusta atenderte y por tal de complacerte Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que eso es mi destino Que las copas que tomo, brindo por tu querer A veces yo presiento A veces yo presiento Que algún día tú viajes Que algún día tú me dejes Que eres herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Y que este es mi destino El maldito licor Mi última farranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensar no más en ti Mi última farranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Será la última vez Será la última vez Si todo es porque quiero pensar nomás en ti. Si todo es porque quiero pensar nomás en ti. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera. Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Música Música Era un 5 de febrero hasta me duele contar. Música Se mataron dos valientes nadie lo pudo evitar. Se apartaron de la gente para poder disparar. Música Ocelo era un buen amigo nadie lo puede dudar. Miguel un muchacho activo pasante de judicial. Lo que pasó aquella noche nadie podía imaginar. Música Miguel llegó a aquella fiesta solo en plan de espectador. Pero el orgullo maldito le hizo mostrar su valor. Él estaba entre su gente aquella era su región. Música Cose monstruoso alegría cuando escuchó una canción. Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó. Como él era el judicial le fue a llamar la atención. Música Música No se cumplió su deseo nadie lo puede negar. Música De morir como los hombres algunos lo oían contar. Música Quería morir frente a frente pero con un judicial. Música Sus amigos lo recuerdan nadie lo puede olvidar. Música Porque José lo era amigo, amigo a carta cabal. De las broncas que tenía, nunca se supo rajar. Música Un día salió del aguaje, iba rumbo a Paxingán. Música De pronto vio un retén, el cual sí logró burlar. Música Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar. Música Si te la pide la ley, que te cuesta si la das. Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más. Música Música A veces yo me pongo a pensar, como es posible quererte tanto. Música De veras que me vine a enamorar, como yo nunca lo había soñado. Y ahora cuando estoy lejos de ti, si tu supieras como te extraño. Música La vida no parece cortar, cuando no estás a mi lado. Música Solo cuando estoy contigo, me siento tranquilo. Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz. Música A veces yo te suelo comparar, con otra gente por donde ando. Música De veras que es difícil de encontrar, lo que contigo yo he encontrado. Música Y ahora cuando estoy lejos de ti, si tu supieras como te extraño. Música La vida no parece importar, cuando no estás a mi lado. Música Solo cuando estoy contigo, me siento tranquilo. Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz. Música Solo cuando estoy contigo, me siento tranquilo. Música Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz. Música Música Soy como el viento que corre, alrededor de este mundo. Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres. Pero no es suyo ninguno. Música Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Música Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo. Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Música Música A veces me siento un sol, y el mundo me importa nada. Música Luego despierto y me río, luego despierto y me río, soy mucho menos que nada. Música Háblenme montes y valle, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo. Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Música Música Fíjate nomás, porque terminamos, no se pudo más, y hoy nos separamos. Lo pensé mejor, porque en vez de odiarnos, en la separación, y hoy nos separamos. Música Ya no puedo más, tengo que decirte, que me siento mal, y que me encuentro triste. Ya no puedo más, tengo que explicarte, que me voy de ti, y no quiero alejarme. Música Ya no puedo más, este amor se acaba, ya no puedo más, se me destroza el alma. Música Música Ya no puedo más, este amor se acaba, ya no puedo más, se me destroza el alma. Música 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 Así te quiero mujer, no le hace que seas paseada. Música Música Te quiero porque te quiero, porque me nace en el alma. Música 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 Y te burlaba, y te burlaba, y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba. Música Música Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas. Música Y con el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas. Música 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 La cándida flor, en el pecho se la pones, me dices que la espero, que ya me quiero casar. Dile que mucho la quiero, que no me vaya a olvidar. Dile que me desespero, y a veces me hace llorar. Agraciada colondrina, no te vayas a tardar. Dile esa mujer divina, que quiero su voluntad. Dile que mucho la quiero. Que no me vaya a olvidar. Dile que me desespero, y a veces me hace llorar. Agraciada colondrina, no te vayas a tardar. Dile esa mujer divina, que quiero su voluntad. La perdí. La mujer, la que en sueños me dio su cariño. La perdí, ya se fue, seguiré con mi negro destino. Se marchó, sin saber, de este amor que mantuve en silencio. Ay, qué tonto de mí, no le hablé por temor al desprecio. Ya se fue, la perdí. Ya se fue, la perdí, estoy sufriendo por mi cobardía. ¿Para qué? Para qué la seguí, por un tiempo de noche y de día. Si al final, llegó el dueño y gritó que no es mía. Ya se fue, la perdí. 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 Ya se fue, la perdí, estoy sufriendo por mi cobardía ¿Para qué la seguí por un tiempo de noche y de día? Si al final llegó el dueño y gritó que no es mía Ya se fue, la perdí, aunque en sueños menciona mi nombre Que más da, no fue así, que coraje me siento poco hombre Ya no fue para mí, y por cobarde ni supe su nombre Si, en cada mañana Despierto y te busco y al verte a mi lado yo soy tan feliz Si, te quiero yo tanto Que no cambiaría este amor tan inmenso que hoy siento por ti No, no importa que digan Que yo soy un tonto porque tus caprichos me gusta cumplir No, no importa que hablen Solo sienten celos porque nos queremos de principio a fin No, no importa que critiquen lo que hablen, lo que griten Es más fuerte nuestro amor Si, soy un tonto porque tú me has entregado Todo lo más bello de tu corazón Si, nos amamos con locura Somos uno para el otro como la luna y el sol No, no le hagas caso a la gente Nuestro amor es diferente Pues estoy lleno de amor No, no importa que critiquen lo que hablen, lo que griten No, no importa que crees más fuerte Que crees más fuerte nuestro amor Si, soy un loco enamorado porque tú me has entregado Lo más bello de tu corazón Si, nos amamos con locura Somos uno para el otro como la luna y el sol Somos uno para el otro como la luna y el sol No, no, no le hagas caso a la gente Nuestro amor es diferente Pues estoy lleno de amor A mí se me hace que tú me engañas No eres la misma que conocí Desde hace días te noto extraño Te siento ausente estando aquí Mira qué casualidad Mira qué casualidad Ya te molesta cuando te abrazo No eras así Mira qué casualidad Mira qué casualidad Ya te molesta todo lo que hago O no es así A mí se me hace que andas volada Mucho cuidado con eso Mucho cuidado con eso amor Si me doy cuenta que tú me engañas Entonces si no tendrás perdón Mira qué casualidad Mira qué casualidad Ya te molesta cuando te abrazo No eras así Mira qué casualidad Mira qué casualidad Mira qué casualidad Ya te molesta todo lo que hago O no es así Mira qué casualidad Mira qué casualidad No es así Mira qué casualidad Hay tantas cosas que me duelen en la vida Y una de ellas es no tener tu gran amor Y hay otras tantas que no puedo remediarlas Como el llorar por tu amor que ya se fue Mas sin embargo aquí en mi pecho solo hay soledad Mi alma llora, te busca y tu no estas ¿En donde estas? Te pido ven y secan estas lagrimas Te ruego no me digas que no me ves más Que no me ves, estoy sin ti Te viste tu, y hoy vive en llanto Se apagó mi luz, de que esta gran tormenta Pronto acabará, no más Al verte regresar ¿En donde estas? Te pido ven y secan estas lagrimas Te ruego no me digas que no me ves más Que no ves, que no ves, estoy sin ti Te fuiste tu, y hoy vivo en llanto Se apagó, se apagó mi luz Se que esta gran tormenta Pronto acabará, pronto acabará No más, al verte regresar 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 Esto es para ti hija, a ver si te gusta Estoy borracho de sentimiento Y el sentimiento me hace llorar Dime que hago con lo que siento Que quieres que haga con mi dolor A veces pienso que no me quieres Eso me duele y no se que hacer Estoy a punto de ir a buscarte Y de robarme tu corazón Tuya es mi vida y no te importa No seas ingrata, no puedo más Quiero que sepas que si no vuelves El sentimiento me va a matar Tuya es mi vida y no te importa No seas ingrata, no puedo más Quiero que sepas que si no vuelves El sentimiento me va a matar No seas ingrata, no puedo más Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Ese amor Ese amor es inútil, comprende Porque con el tiempo nos da de olvidar Camina y camina sin rumbo la vida Camina y camina sin rumbo la vida Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Ves que es en vano, amado un cariño Corrarlo y quererlo y ser suyo nomás Cuando menos piensas, te brinda el olvido Y tu enamorado, solo haz de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Corazón ya rendido, no vuelvas atrás